He vuelto a sentir amor de verdad, como la primera vez que entregué Es raro porque ese tiempo muy poco vuelve En la puerta de un colegio la vi, con el uniforme a cuadros de grises He vuelto a mirar los libros de colegiala He vuelto a sentir amor de verdad, como la primera vez que entregué Es raro porque ese tiempo muy poco vuelve En la puerta de un colegio la vi, con el uniforme a cuadros de grises He vuelto a mirar los libros de colegiala He renazado al colegio, he vuelto a ver lo pasado Quiero morir a su lado, quiero sentir todo el amor de mi bella colegiala Quiero sentir todo el amor de mi bella colegiala No puedo dejarte nunca jamás, porque tú has llenado mi soledad Porque tú eres sueño, te atas o reina mía En la puerta de un colegio la vi, con el uniforme a cuadros de grises He vuelto a mirar los libros de colegiala He regresado al colegio, he vuelto a ver lo pasado Quiero morir a su lado, quiero sentir todo el amor de mi bella colegiala Quiero sentir todo el amor de mi bella colegiala Para ti, la reforma ¡Sí! Colegiala Colegiala Ven, dame tu amor Colegiala Te quiero sentir Colegiala Dame tu calor Colegiala Por primera vez Colegiala Siempre te amaré Colegiala Te quiero, te quiero, te quiero Colegiala Ay, eso trabaja Colegiala ¡Adiós! ¡Vamos a mirar! Y de hoy Ah ¡Ah!